¿Qué tal? Estrellas, soy Estalváis. Antes de empezar el vídeo quiero deciros que esto no es ninguna recomendación de inversión. Si queréis invertir, perfecto. Si no queréis invertir, pues también perfecto. Antes de empezar el vídeo quiero deciros que si os gusta el mundo y las criptomonedas, no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanilla para no perderos mis próximos vídeos, uniros a mi grupo de Telegram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, para hacer informes del mundillo. Y quiero deciros que tenéis mi blog de criptomonedas aquí abajo en la descripción, así que echadle un vistazo. Y también os dejo mi cuenta de Spotify aquí abajo en la descripción, así que seguirme para escuchar todas mis canciones totalmente gratis. Bueno, Estrellas, en los últimos días estoy viendo comentarios de seguidores diciéndome que sí que les funciona Saitamask. A mí, personalmente, llevo intentándolo todos los días acceder y a mí de momento no me deja. El otro día me dejó acceder en el sentido de que ya estaba ya casi en un 99% creada ya la cuenta para empezar a operar en Saitamask. En resulta que me quedaba un 1% en el que me tenía que enviar el código de verificación por Gmail. ¿Qué ha pasado? Que el código de verificación por Gmail no me haya llegado. ¿Qué quiere decir eso? Que no he podido crear al final la cuenta y que no he podido acceder a Saitamask. Entonces, yo creo que será un bug, será algún error, será algún problema que tendrán que pulir, porque a mí me dejaba hacer ese paso hasta el día de hoy, en el que estamos en las mismas, ya no me deja ya ni llegar a ese paso. Directamente ya me intento crear ya la cuenta y me dice que no hay conexión, que espere. Entonces, realmente está claro que es un error, que es un bug y que esto tarde o temprano que lo terminará solucionando. Pero, esto está tardando mucho, pero bueno, hay que tener paciencia. Y hago este vídeo principalmente para que me pongáis los comentarios. ¿A vosotros os funciona? ¿No os funciona? Pero ya bastantes seguidores me han dicho que les funciona. Entonces, ponerme en los comentarios. ¿A vosotros os funciona? Ponerme el país, la región en la que estáis ahora mismo, y ponerme si os funciona Saitama o si no os funciona. Yo estoy en España, estoy en Madrid y a mí no me funciona. Así que quiero saber si a vosotros os funciona o si no os funciona, o si es problema de mi móvil, si es problema de mi dispositivo o si no lo es. Así que hacedmelo saber en los comentarios. Y ya sabéis, estaros tranquilos porque Saitama va a subir en cuanto esto se recupere y todo y se solucione. Saitama va a subir, va a pegar el pelotazo. ¿Por qué digo esto? Pues porque siempre pasa, en todas las crisis, siempre, cuando hay una bajada enorme, siempre, cuando se recupera, hay una subida increíble. Entonces, pasará lo mismo con Saitama. Así que estaros tranquilos porque nos vamos a ir con Saitama a la luna. Saitama Hold on the Moon. ¿Este sería el mejor momento para comprar ahora mismo? Ya sabéis que no soy asesor financiero, pero realmente os diría que sí. ¿Vale? Esto no es ninguna recomendación de inversión, pero yo os diría que sí, porque es que ahora mismo ha bajado un montón. Ojalá hubiese podido comprar todos mis Saitamas a este precio porque es que está ahora mismo tirado. Entonces, realmente, sí. Así que os dejo aquí abajo en la descripción un vídeo sobre cómo comprar Saitama al mejor precio, con las menores comisiones posibles. Y eso, Stailers, ponedme en los comentarios si os funciona Saitama o no. Perdón, Stailers. Así que hacedmelo saber en los comentarios. Y ya sabéis, soy Stailbys, así que si os gusta el mundo y las criptomonedas, no olvidéis de darle al botón de suscribirse, activar la campanilla para no perderos mis próximos vídeos, uniros a mi grupo de Telegram, link aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en mi próximo video, Stailers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!